Ay mi vida Te entiendes nada Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a verlo Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has sanado bien y herida Si eres feliz como dice la gente Mira, te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte De si lado estaba vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Yo quiero saber hoy de tu vida Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has sanado bien y herida Si eres feliz como dice la gente Ay mi amor Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte De si lado estaba vivir sin ti Pero llegaste Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Que no daría yo por retenerte Si hay cosas que yo daba por perdida Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a verlo Que no daría yo por retenerte Si hay cosas que yo daba por perdida Si hay cosas que yo daba por perdida Que no daría yo por retenerte Te digo la verdad Mi amor Si, si Me alegra verte otra vez Mujer Que no daría yo por retenerte Mujer Pero nunca Pero nunca mamita Yo podría olvidarte Que no daría yo Por retenerte Mujer Que no daría yo Por retenerte Por retenerte Mujer Oye Ya tú Así Picante Agua Mujer Que no daría yo por retenerte Mujer Digo la verdad Digo la verdad Mi amor Si, si Me alegra verte otra vez Mujer Que no daría yo Por retenerte Mujer Pero nunca Pero nunca mamita Yo podría olvidarte Que no daría yo Por retenerte Por retenerte Mujer Que no daría yo Por retenerte Oye Oye Mujer Y el camino Pasas encima De mi Dando vueltas Flotarás Porque Ese es tu destino Encontrar Nadie Que te detenga Quise pararte Pero iba Sin frenos Y tus rodadas Me hicieron Pedazos Porque Porque No quieres Los caminos Puedo Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Que, que Uh Yo que soñaba Con ser En tu vida En terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí Pa' allá Sin agarrar Tu rumbo Sin una rueda Me había Lastimado Y me pasaron De las Más pesadas Pero contigo Quedé Destrozado Porque No hiciste Ninguna Parada Alalalelela Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensaron Mira tú Tú te me fuiste de mi lado Pero hay Pero que hay mamá Pero que hay mamá Que barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Ninguna mujer A mi me había Lastimado Pero contigo Yo quedé Destrozado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme En el mismo lugar Te vi pasar Como nave perdida De aquí Para allá Sin agarrar Tu rumbo Oye mamá Pero hay Pero que hay mamá Que barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Agua Agua Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Te di pasar como nave perdida Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte pero no me escuchaba Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas mamá Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Ay, no más! ¡Qué, qué! ¡Pigote!